Vamos hasta la provincia de Bocas del Toro, de donde una mujer fue hallada sin vida a la orilla de un río en Finca 30, en Changuinola. Ana Belsi, Montenegro, nos tiene los detalles. Ana Belsi, buenas tardes. Se registra la primera víctima del 2024 en la provincia de Bocas del Toro, esto en la comunidad de Finca 31. El Ministerio Público, Criminalística, la DIJ, la Policía Nacional, realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, la cual fue encontrada sin vida a orillas del río la tarde de este 4 de enero. Las entidades pertinentes iniciaron las investigaciones al fin de determinar las causas de su muerte. La misma también fue encontrada por su madre. Para KW Continente y NEC Noticias, Ana Belsi Montenegro.